Un hombre resultó herido por arma traumática en la noche de este miércoles y fue trasladado a la clínica Magdalena luego de sufrir un aparente acto de intolerancia en el barrio Las Granjas de la Comuna 6. Según testigos, el hombre recibió dos disparos en el brazo y otro en la espalda y tuvo que buscar ayuda por sus propios medios, caminando en solitario en búsqueda de transporte para ser trasladado a centro asistencial. Finalmente logró llegar a la clínica Magdalena, donde recibió atención médica. Horas más tarde, las autoridades capturaron al presunto agresor luego de identificar la situación y los móviles de lo ocurrido. Con la captura del sospechoso, se espera avanzar en la investigación para esclarecer los hechos y llevar a la justicia a quienes sean responsables de este acto de intolerancia. Mediante una llamada al 123 es alertado con motivo policía en la cual hay una agresión, se presenta una agresión entre dos personas en el barrio Las Granjas. Al lugar de los hechos, efectivamente se pudo constatar que dos hombres, entre ellos uno de 33 años de edad, estaba discutiendo con otra persona. Este igualmente agrede físicamente a uno de ellos e igualmente esgrime un arma traumática causándole lesiones a esta otra persona en el dorso y a la mano izquierda. De inmediato se le prestan los primeros auxilios y es trasladado a unidades de centro médico asistencial en la cual recibe una atención médica y el agresor posteriormente es capturado por parte de estas unidades nacionales de violencia comunitaria por cuadrantes y puesto a disposición de autoridad competente. Ante este lamentable suceso, la policía envió una invitación a la comunidad a utilizar la sala de conciliación de la institución.